Circo Queremos ver cuál es la percepción de la gente en la calle Porque fuimos, hicimos una encuesta ¿Qué les parece, Paul Vázquez? Hay personas que te hacen preguntas Y hay gente que se plantea en torno a tu persona Veamos qué es lo que dijeron, mira Circo El cementerio Valpito Para mí todos sus shows han sido buenos Pero creo que se destacó en este festival La rutina de este año, encuentro que fue una buena rutina Que encontraron cómo llegar al público con el humor De Viña Cementerio Valpito El festival de ahora fue bueno Mucha, el pasito a la muerte ¿Cuál es el pasito a la muerte? ¿Así? El festival de Viña, el que pasó Cuando lo molestaban sobre su diabetes Al indio Esa fue la mejor que he visto El último, porque los anteriores uno se va olvidando Me alegro mucho de cómo ha cambiado su vida Que ha dejado sus vicios Y que ojalá siga tirando siempre para arriba Que siga portando bien Que salga de las dependencias que tiene Que siga haciendo su trabajo Que es un buen humorista Y que es un buen representante chileno No, que la vea bien Que siga, que estamos con él La gente lo quiere harto Que no se meta en problemas Ya está bueno ya Lo admiro mucho Nada, que se cuide, que la pase muy bien Y que siga en lo mismo De que ande por el buen camino o no Su fuerza para salir adelante Que nos dé su receta ¿Qué preguntas le puedo hacerle? Lo que me gustaría que hiciera en otro video Que cómo ve su futuro Cómo lo hace con tantos hijos No le preguntaría nada Le felicitaría, más que nada Por todos los años de humor y su buen trabajo ¿Cómo inventó el Pasito a la Muerte? ¿Qué estuvo haciendo con ese hámster? ¿Cuántas señoras tenió? Cinco La persona sin duda se deja entrever Un cariño irrestricto Hacia el trabajo de Paul Basque Y una de las preguntas que hace Bueno, son varias Pero tengo la impresión ¿Cómo lo haces con tantos hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Cuenta un poco Hay gente que no lo sabe Bueno, tengo seis hijos Mi hija mayor de 22 Que ahora en mayo cumple 23 Mi hija de 15 Mi hija de 14 Que cumple 15 Bueno, claro Mi hijo de Es que en mayo Están justo en mayo Una de 11 La otra del 13 Y de ahí vienen los chiquititos De 7, 6 y 5 Oye, Paul ¿Y eso cómo se hace? ¿Así? ¿Mago? ¿Mago? ¿Qué pedazo, idiota? Sí, claro Lo tengo clarísimo Pero no Lo que se estaba Lo que se estaba preguntando Es como mierda Como yo ya sabía Que ni iba a ir a preguntar Pero fue algo muy mediata Un tipo que le hace una pregunta Y al tiro tira a la pelvis Oye, ¿cómo valora la gente Su... Circo Su... Upa Vamos, vamos, vamos Echa a correr los hamsters Su fortaleza Y como autenticidad Pero me extrañó igual la sinapsa Que le pidió la receta Eso es medio raro La gente opina eso Como yo lo valoro Porque él siguió adelante Yo lo valoro por su fuerza Porque se sigue portando bien La gente valora eso Como personaje Uno piensa de repente Que solamente te quieren Por el personaje que erís Pero no La gente está pendiente De tú lo que erís como persona Yo la voy a ir pendiente Muy pendiente Y ojo, Paul Cuando las personas te plantean Tira para arriba Es para que salgas adelante No para que sigas tirando Ojo con eso Bueno, hacerlo De educarse y hijo Nosotros trabajamos harto Trabajamos harto Y yo para que mis otras hijas Vayan a la universidad Yo soy capaz de empeñar Hasta vender mis calzoncillos Menos mis gaviotas Aplausos Oye, espérate ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros somos cinco Cinco hermanos también Y tu mamá también Del mundo del espectáculo Ella era comediante Y circense también No, circense no Más de teatro Mi mamá era actriz de carácter En la compañía de teatro infantil Que tenía mi abuela materna La mamá de mi mamá Que me lo compró Bueno, doña Gladys Vergara ¿Qué tan importante fue en tu vida, Paul? Háblanos un poco de ella Sí, después Paul, por favor ¡Vuelve, hombre! Bueno, ya Mira, mi mamá Mi mamá era actriz de carácter Trabajaba en el gran teatro ópera De Valparaíso, Playa Ancha En la Plaza Waddington En los años 1950 y algo Perfecto ¿Castai? Y bueno, mi tío Eric Era el pianista Ajá Mi abuela la directora Pymes familiar, digamos Ah, la mía A mí me encanta Entonces, mira Mi abuela materna Era poetisa Escritora Guionista Directora de teatro ¿Y qué pasó contigo? Bueno, yo creo que No, yo también tocaba piano Pero en el departamento quinto Real Maquena Claro ¿Pero qué tan importante fue tu madre Para plantarte Es que mi mamá hacía Mi mamá era cómica Mi mamá y nosotros siempre Siempre Mi hermana ¿De alguna parte viene esa grasa? Yo creo que Si mi hermana hubiese sido hermano También hubiese salido payaso Y eso Porque mi hermana también Es muy chistosa ¿Y alguna hija por ahí Que también fuera para el Mi hija mayor Que está estudiando teatro En la Valparaíso Ajá Perfecto Pero pasas más en marcha Que en la escuela Sí, es probable que A la mamá de Paul No le gustaría Lo que vamos a hacer A continuación Pero te pediría Si le puedes sacar un pelo Circo Si le puedes sacar un pelo De la cabeza Por favor Porque nos contó acá Que estaba limpio Hace mucho tiempo Que hacía siete años Vamos Pero de acá atrás No, no De acá atrás Porque acá ya en la frente Ya uno más Vamos Javi Oye, pero esto es puro implante No Mentira Los tuyos son Uno 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 necesitamos Porque vamos a tener Una conversación justamente Una cosa inédita en televisión Una conversación Vamos, vamos, vamos Vamos Javi ¿Tenemos el pelo? Sí Aquí tenemos el pelo Increíble Lo voy llevando Cinco Este es el pelo de Paul Vázquez Vamos a tener una conversación Con el pelo de Paul Vázquez Aquí está el pelo de Paul Vázquez No sé si se va a ver por cámara Va a ser muy difícil Porque estoy tratando de Hola Chascón Vamos a conversar con el pelo Un segundo ¿Cómo te sientes Pelo de Paul Vázquez? Hola Chascón Hola querido ¿Cómo estás? ¿Bien? Soy el pelo de Paul Sí ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? El flaco me tiñó Porque le tiene miedo a la cana No te puedo creer Pero ¿Cómo te estás sintiendo En el día de hoy? Te cuento Un pelo humano normal Aguanta mucho peso El mío aguantó 100 gramos una vez A poquito Si el pelo se pusiera blanco Cuando da positivo Yo sería el Lolo Peña O el gorro de la bomba fija Sería más blanco Que un pendejo de Parijito En un camarín de fútbol americano Me dicen mujer cavernícola Porque le jalaban del pelo ¿Es verdad que estás sin actividad En este último tiempo? Es verdad Ahora estoy más flojo Del que diseñó la bandera de Japón Y le cuento que el otro día Vino un piojo Que tiene síndrome de abstinencia Y se fue con Charlie García Ahora te digo algo Cuéntame Hay que tener cuidado Porque si me hacen un ADN En el pelo de abajo Van a encontrar azúcar Un saludo al indio Por favor Si tienes alguna pregunta Paul Para hacerle a tu propio pelo ¿Cómo se ha sentido sin nada en la raíz? No mientan Usa un shampoo de hierbas Perfecto Y además le dicen ya Porque todos piensan que tiene raíces negras Pero no son blancas Perfecto Tengo la impresión que Paul No tiene más preguntas para su pelo O sea ya podemos darlo de baja Yo lo quiero guardar ¿Lo quieres tú? De verdad ¿Lo quieres tú? Ahí va Paul yo te quería contar Sé que eres colocolino ¿no? Todo el rato De corazón Ahora también ¿Qué opinas de esto? De las declaraciones de Iba Basay No mira aquí no hay un problema de entrenador Yo creo que aquí hay un problema de contratación O de los jugadores que han llegado a Colo Colo Que de repente llegan a Colo Colo Pero me lo pongo al negro Yo creo que algo les pasa a los jugadores cuando llegan a una institución tan grande como Colo Colo Que de repente se ponen la camiseta blanca y se asustan de estar y no entregan Pero la barra digamos Está indignada compas Y lo quieren fuera Todos tenemos derecho a expresarnos Yo creo que más que con Ibo Estamos Creo que están con la dirigencia de blanco y negro Yo creo que Es el problema que hay en estos momentos Los dirigentes Saben mucho de negocio Pero nada de deporte Entonces abaratan costos No quiero desmerecer a ningún jugador de Colo Colo Porque para mí son todos mis ídolos Los respeto y los quiero Y aunque ganes o pierdas te sigo alentando ¡Epa! La más gran seguidor del indio obviamente Sí, increíble Bueno, vengo para acá Oye, a propósito quería hacer una reflexión justamente del capítulo que se llama Nunca pagué por sexo Por eso las prostitutas me pusieron en Endicom Que dice si bien la agarró Gracias, lo agarró Lo agarró Romina Lo agarró, sí Exacto Que no es lo primero que agarra Bueno, es lo segundo Qué feo, Iván No, es un chico No, es una reflexión bonita De esas bonitas que dice Si bien las drogas pueden matar las neuronas Las neuronas también pueden matar las drogas Qué lindo Parezco, Don Graff Antes de ir a la próxima sección Te quiero preguntar Tengo la impresión que el mundo del humor De los comediantes en Chile Es un circuito más bien cerrado Donde las envidias frente al éxito del otro O frente a la consecución del otro Como que corren bastante Son unos mafiosos Bastante fácil No, 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 no es tanto No es tanto Pero cuando a uno le va bien ¿Hay problemas con el otro? ¿Le da rabia? ¿Le da envidia? ¿O es una familia maravillosa? Donde todas se aman y se salvajean ¿Cómo es? En el caso mío personal Yo orgulloso cuando en la Quinta Vergara Hay más de dos humoristas por festival A mí me gustó mucho que a Zip Zip le haya ido bien Que a Bombo es un viejo zorro que se maneja Viene de mucho tiempo Pero en el núcleo donde nosotros Yo me mezclo Está el Pelado Meruane Que es una gran persona Está el Ganga Jaja Calderón Ya, pero ahí hay siempre buena onda Y cuando uno triunfa siempre Oh, tú hay cachado Que por atrás realmente Estos conches No, no, no Mira, hay uno que uno ha aprendido harto Que ha sido el Palta Meléndez Que creo que es uno de los que más ha estado en Viña Ajá, probablemente Cinco veces creo que ha estado para el Titaco Y falta el que une el gremio El que trata que nosotros seamos un potencial Pero hay otros colegas que no ¿Cómo ser? ¿Cómo ser? Como por ejemplo, claro Por ejemplo, que no participa con nosotros El mismo Bombo Vica no se junta con nosotros Dino Gordillo Dino Gordillo viaja mucho Ese sí que tiene Vega Pero es un gremio complicado Donde hay mucha envidia Rabias entre uno y otro Y uno tiene que entrar como a mediar Para que no se agarren a combo Para que no se saquen Es que mira, yo no Envidia no le tengo a nadie Porque lo que nosotros hacemos Es totalmente diferente Nosotros no somos contadores de chistes Yo pensaría que como que La competencia le podría ser bien al humorista Pero no A veces como que la envidia Sobre todo los contadores de chistes Los contadores de chistes Debe ser complicada la Vega de contadores de chistes Además porque todos sabemos chistes Claro Tienen que ser nuevos Claro, entonces ¿Como por ejemplo cuál? Un chiste nuevo Es que yo no hago un chiste nuevo Un chiste nuevo Iba una brea No, una breva Sí, porque el brea soy yo Circo Iba una breva por la caminando ¿Ya? Como camina en la brea Como camina en la brea Como camina en la brea Tiene vuelta Tiene vuelta Después de eso Por eso no cuento a chistes Espérate, espérate Hay que hacer un pequeño corte Vamos a seguir conversando Por supuesto Con Paul Vázquez Viene una sección increíble Porque realmente Hemos pensado De qué manera podemos darle Una cosa más estelar a este programa Por supuesto Y hemos creado Los Sábados Pequeños Por supuesto Aquella sección incombustible De Don Francisco Hoy está acá Con Don Fran Con Don Fran Que vendría siendo la mitad De Don Francisco No se lo pierda Porque lo vemos todos A la vuelta de este corte En Circo En las pantallas de UCB Vamos y venimos Sábados Pequeños Circo